A señora Vega, ¿a quiénes besó Guiñac? Las 14 cosas que no viste de los cuartos de final. Número 14, Ridículo y Gol. Este muchacho sí parece tener la cabeza en otro lado. No solo fue el gran culpable del gol que recibió la América contra los Tuzos, sino también hizo el ridículo con su desagradable festejo. Las imágenes hablan por sí solas, pero sin duda es una estampa bastante desagradable. Número 13, Alexis Vega vs. Alan Mosso. Vaya que estuvo calientito el partido de vuelta entre Toluca y Chivas. Por eso, no fue sorpresa que Alexis Vega y Alan Mosso terminaran con una fuerte discusión. Número 12, Ilián Hernández y la ley del ex. El héroe del pase de la América contra Tuzos del Pachuca. No solo influyó directamente en el gol de las Águilas, sino también hizo todo lo posible para hacer un dolor de cabeza para el equipo hidalguense. Esto terminó en una fuerte bronca entre Ilián y los jugadores que hasta hace meses eran sus compañeros. Número 11, ¿de qué te vas a disfrazar, chicharito? Mi chicha Dios ya ni para empujar balones está haciendo efectivo. El vaquero Kate Cowell le puso medio gol contra Toluca y Javier Hernández la mandó a las nubes. Número 10, el hosto de Alexis por su gol anulado. Vaya forma de festejar de Alexis un gol contra Chivas. Lamentablemente para él y la gente de Toluca, su golazo no contó. Hasta había llorado en pleno campo y todo para nada. Número 9, Julián el sensible. Nos toca hablar de Julián Quiñones. Anotó el gol que clasificó a las Águilas de la América a las semifinales del clausura 2024. Y al final del partido no pudo contener la emoción. Quiñones soltó algunas lágrimas en entrevista, lo que conmovió a algunos y causó incomodidad en otros. ¿Tú qué opinas? Número 8, eres un muerto. Alexis le dio con todo a Ricardo Marín y lo menospreció totalmente. Las cámaras pudieron captarlo diciéndole muerto en repetidas ocasiones. Algo que causó muchísima polémica entre la afición rojiblanca. Aunque luego de eliminar a Toluca, Marín mandó una clara indirecta a Vega en sus redes sociales. Número 7, Fidalgo se burla por los antis. Sabiendo que muchos esperaban la eliminación del América ante Pachuca, Fidagot le cantó el paz a semifinales a todos los antis. Hoy hay que disfrutar, hay que disfrutar el americanismo, el antiamericanismo lo sufrirá hoy, rabiará un poquito. Número 6, el festejo de Malagón. América por fin se quitó la paternidad de los Tuzos en la serie de eliminación directa. Pero vaya que fue una eliminatoria sufridita. El emotivo festejo de Malagón tras el gol que les dio el pase demuestra lo mucho que deseaban eliminar a Pachuca en la liguilla. Número 5, la regañiza de Guiñac. En el encuentro de vuelta entre Rayados y Tigres, Guiñac terminó muy molesto con Diego Reyes y le dio la regañada de su vida. Número 4, la peor falla de Antuna. Ya sabemos que la definición no es la principal cualidad del buen Antuna. Pero esta vez se pasó de lanza, la verdad. Tenía el arco abierto para solo empujar la pelota y su definición fue lamentable. Afortunadamente esa falla no tuvo consecuencias mayores, pero seguramente Uriel no la olvidará en un muy buen tiempo. Antes de terminar con nuestro conteo, no olvides darle like y compartir tu apoyo. Es sumamente importante para seguir creando videos así. Número 3, Guiñac besa a su hijo. Fue a las tribunas y celebró con su hijo el golazo que parecía daba vida a su equipo en esos cuartos de final. Pero también aprovechó para saludar el ex portero de rayados, Yorotan Orozco, en una escena que sorprendió a propios y extraños. Número 2, manotazo de Maxi. Fueron unos cuartos de final llenos de polémica arbitral y obviamente el clásico Reggio no fue la excepción. Maxi besa jugó al límite del reglamento con este manotazo sobre su rival. ¿Merecía la roja por esta acción? Número 1, rodillazo a lo Neymar a Antuna. Terminamos con un golpazo que le dieron a Antuna en el Cruz Azul contra Pumas. Este golpe fue muy similar al que le aplicaron a Neymar en el 2014 y que le provocó una grave lesión. Afortunadamente en el caso de Uriel no fue tan grave, pero sí que se ve que le dolió y en serio.